Pulsamos todo este escenario, lo hacemos con Gerard Marcet, es uno de los socios fundadores de Labor de Marcet. Gerard, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo ha afectado la primera pregunta la guerra de Ucrania al sector, al parque inmobiliario en general? Bueno, hemos notado cierto impacto, evidentemente, en operaciones con clientes rusos y ucranianos y de Europa del Este. Entonces, inicialmente hubo un repunte de operaciones de clientes rusos que querían, preveyendo lo que iba a pasar del bloqueo económico, pues aceleraron e intentaban cerrar operaciones lo antes posible. ¿Qué ha pasado? Que con el bloqueo económico que ha habido bancario de bancos rusos, los que no movieron a tiempo ficha, pues han quedado con los fondos bloqueados y algunas operaciones paradas. Entonces, sí que estamos haciendo una operación, pero no con clientes estrictamente, sí con rusos también, porque ya tenían el dinero aquí en bancos españoles. Pero los que han intentado moverlo, no han conseguido. No han conseguido. Bueno, me imagino que esto es toda situación creada por la guerra y también las consecuencias de la guerra provocan esa inflación. ¿El ladrillo vuelve a convertirse en un activo refugio ante la incertidumbre económica? Sí, sin duda. Por un lado tienes que en el caso de entornos inflacionistas, pues evidentemente puedes incrementar, porque casi todos los contratos van vinculados al incremento del IPC, pues puede repercutir este incremento en los alquileres y muy particularmente como subsector suele pasar, por ejemplo, ahora estamos con unos IPCs del 8 o 9, son unos porcentajes altísimos. Entonces, suele suceder que en caso de arrendamiento es difícil repercutir el 100% de este incremento a un inquilino. En cambio, en entornos más del local comercial, claro, el propio operador del local muchas veces también repercute a su vez esta inflación de precios, con lo que es más sencillo repercutir al 100% una inflación de este tipo. Y la pregunta es ante todo este contexto que estamos viviendo de incertidumbre, ¿estamos entonces en el mejor momento para comprar un inmueble ahora mismo? Bueno, más allá del entorno, o sea, yo creo que lo que aporta la inversión inmobiliaria es que es una inversión muy segura, muy refugio respecto a otros activos como puede ser el mercado financiero, que es mucho más volátil. Incluso si, bueno, no se sabe qué va a pasar con el conflicto ruso, parece que va llegando a su final, vamos quemando tapas y si todo va como se prevé, pues se quedará ahí como un conflicto regional. Pero el inmobiliario nos ofrece esta protección, ¿no? De que, por ejemplo, cualquier noticia, pues Rusia dispara un misi, no sé qué, inmediatamente hay un impacto en el mercado bursátil financiero. En cambio, el inmobiliario siempre está más protegido. Claro. Gerard, decíamos al principio datos que nos facilitabais de que la inversión inmobiliaria se ha disparado un 141%. ¿Cuáles han sido los activos más demandados por los inversores? Sí, bueno, ha habido, yo creo que hay varios factores a tener en cuenta. Creo que también el fin de las hipótesis, no el fin, pero yo creo que se intuyen subidas a tipos de interés, entonces probablemente hay gente que está acelerando decisiones de inversión y pactando hipotecas a largo plazo con tipos fijos, anticipando este incremento. También, claro, estas tíferas son un poco distorsionadas porque no sé exactamente respecto a qué este incremento, si respecto al año anterior, pues es obvio, ¿no? Porque estamos en pandemia, confinados, en un entorno mucho más incierto. Ahora la visibilidad es más clara, por ejemplo, a nivel de locales comerciales está claro que está todo repuntando, se vuelve a alquilar, muchos locales que estaban vacíos. Entonces, la perspectiva, la sensación es mucho más optimista y esto repercute en todos los ámbitos de inversión. En el sector inmobiliario también hay tendencias, le preguntamos, y sobre todo, ¿qué está ahora mismo de moda? Es un término que desconocemos, que es un flagship store. Flagship store, si esto es un clásico del sector locales. Flagship store es como un buque insignia, sería literalmente, ¿no? Muchas marcas que están haciendo, pues desde Inditex mismo, ¿no? Es un referente con todas sus submarcas, cierran locales que tenían, pues, de 500 metros y abren uno de 1.500 a tope. Evidentemente, esta apertura conlleva varios cierres, 4, 3, 4, 5 cierres. Para ellos es una forma de concentrarse, optimizar operaciones y, sobre todo, poder ofrecer, pues, más experiencias a los clientes que van a visitar el local. Bueno, pues, ahí está también esta tendencia en el sector. Esta es la radiografía que nos ofrece Gerard Marcet, uno de los socios fundadores de la Borde Marcet. ¿Les preocupa para finalizar este contexto? ¿Perdón? ¿Si nos preocupa? Sí, en general, ¿les preocupa el contexto que vivimos en este escenario que hemos analizado? Sí, bueno, evidentemente, una situación bélica nunca es favorable para nadie, yo creo. Entonces, cualquier tipo de incertidumbre, pues, siempre es algo que no es deseable, ¿no? De momento, no nos está afectando realmente a nivel inmobiliario y lo que estamos un poco con el viento de cola este importante, que es la salida de todo el periodo COVID, la vuelta de los turistas, la reactivación económica y, sobre todo, el impacto que tiene esto en la moral de todos los ciudadanos y los inversionistas, los fondos y demás. Pues, un placer, un lujo haberlo tenido con nosotros en directo. Gracias, Gerard. Seguimos en contacto. Cuídese. Buenas tardes. Un placer. Gracias.